Buenas tardes, soy Juan Caravaggio, soy el director del Departamento de Moda de la Universidad LCI México, Campus Monterrey. A mi cargo está la dirección de la Licenciatura de Mercadotecnia de Moda y Diseño de Moda. Soy un afortunadísimo por eso y pues un poco lo que hoy quise hablarles y compartirles acerca de una brevísima y superficial historia de la moda mexicana porque sería muy profundo hacerlo, sería como una conferencia de dos horas hacerlo a mediana profundidad y luego compartirles tantito diseñadores, digamos, contemporáneos pero muy reconocidos de México y toda una nueva oleada de diseñadores emergentes ya muy bien posicionados en el país. Además, ciertos tipsitos a observar o recomendaciones como Trendo, Mexico Couture y otro tipo de empresas, digamos, que nos los ayudarían a conocer la moda mexicana. Fue para mí un súper gusto compartir esta información con ustedes. Buenísimo, perfecto, bienvenido siempre, Juan. Gracias, queridos. Estamos en una clase conjunta de diseño con México, con Barranquilla y con Bogotá. También nos acompaña Karen Guevara, que es la coordinadora del programa de diseño de Barranquilla. Entonces, a todos, muchas gracias por venir. Gracias.